Para iniciar la solicitud electrónica de plaza, se deberá entrar en la página web del Ministerio de Sanidad. A continuación, seleccionamos la pestaña Sanidad, Profesionales, opción del menú Formación, convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a plazas de formación sanitaria especializada. Para realizar una solicitud de plaza, primero se deberá identificar accediendo a la opción de menú Adjudicación de plazas, Solicitud de plaza. La identificación para el acceso a la solicitud de plazas deberá realizarse obligatoriamente a través de alguno de los siguientes medios, Acceso con certificado, Acceso con clave permanente o Acceso con sistema de claves. Para identificarse con certificado, pulse el botón Acceder. Si tiene su certificado instalado, se le abrirá una pantalla con el certificado que tiene en su navegador o una lista en caso de haber varios certificados, de los que seleccionará el correspondiente. Deberá seleccionar su certificado y pulsar a continuación el botón Aceptar. Para identificarse con clave permanente, pulse en el botón Acceder. A continuación será redirigido a la plataforma de autenticación de clave permanente donde tendrá que completar los siguientes campos, un número de DNI o NIE y la contraseña. Para identificarse mediante el sistema de claves, pulse el botón Acceder. Si ya hemos establecido nuestra clave de acceso, indicamos en primer lugar nuestro número de identificación que debe ser el que usted indicó en la presentación de la instancia y a continuación la clave. Si no dispone de la preclave que se le entregó el día del examen o ha extraviado la misma, deberá pulsar en el link correspondiente. Aparecerá una nueva pantalla en la que deberá introducir el número de identificación y el código de la tasa del modelo 790 de su solicitud de admisión. En la pantalla aparece un botón de ayuda que, al pulsarlo, muestra dónde encontrar el código de tasa solicitado. Si no dispone del código de tasa del formulario 790, deberá pulsar en el link correspondiente y aparecerá una nueva pantalla en la que deberá introducir el número de identificación y las respuestas que dio el día del examen a las preguntas que aparecerán aleatoriamente. Si dejó algunas de estas respuestas en blanco, no deberá indicar ningún valor. Si no dispone ni de código de tasa del formulario 790 ni de la copia de las respuestas de su examen, deberá contactar con correomir.mscbs.es. Si ya dispone de la preclave de acceso, debe pulsar en el link correspondiente e introducir el número de identificación y la preclave de acceso que le fue facilitada el día del examen o, posteriormente, mediante correo electrónico. Una vez cumplimentados los campos, le será enviado a la dirección de email que indicó en la solicitud de admisión un correo conteniendo un enlace a través del que se accederá al formulario de creación del sistema de claves. Una vez activo el formulario de creación de sistemas de claves, deberá introducir los datos requeridos en los campos correspondientes y finalizar pulsando en Aceptar. Una vez establecida la clave de acceso, ya nos podremos identificar a través del sistema de claves.